Bueno, buenas tardes. Estamos hoy aquí sumando una nueva a nuestra familia verde y negra, una nueva pieza, que es el, como ha dicho antes Vicente, más medio, el consorcio medioambiental y agua de la provincia de Cáceres. Un consorcio dependiendo de diputación y de los ayuntamientos provinciales, el cual hace una labor, está empezando, lleva creo que dos años con ella, hace una labor extraordinaria de los pueblos pequeños y medianos, en recogida de elementos sólidos, abastecimiento de agua, saneamiento y demás. Entonces, creo que es una función formidable que hacen en la provincia y creo que para nosotros contar con ello, bueno, pues aparte de la parte que siempre viene bien económica, que nos viene al club, no solamente eso, sino la presencia que vamos a tener con ellos en distintas actividades, para que veamos que el Cáceres también está comprometido con el medioambiente y, nada, intentar que esto sea una cosa duradera en el tiempo, como hemos hecho con las demás empresas que tenemos. Y, nada, darle la bienvenida al club, que esperemos que estemos bien, que duramos en el acuerdo y, nada más, ofrecerte al club para lo que necesite y a puesta disposición. Pues, nada, yo lo primero, dar las gracias y, nada, tal como ha comentado el presidente, nosotros somos un consorcio provincial medioambiental, llevamos gestión de servicios de basura, abastecimiento y depuración de aguas residuales en municipios de término mediano, por debajo de los 2.000, 3.000 habitantes. Suelen ser labores que no son tan vistas por la población, la construcción de infraestructuras medioambientales, prestación de servicios, quizás el abastecimiento y los residuos sólidos urbanos sí, la depuración de aguas residuales menos, cuando es muy importante. Y yo creo que el consorcio no debe solo quedarse en una administración de prestación de servicios opaca o que la población no conozca lo que hacemos y, por lo tanto, siempre hemos considerado que es importante que todas las actividades que llevamos a cabo pivoten sobre la concienciación medioambiental, la protección medioambiental, la protección de los recursos de la provincia y, por lo tanto, dentro de esas actividades tenemos una implantación muy fuerte en colegios, hacemos concursos de dibujo, intentamos difundir actividades entre los más jóvenes que hagan un poco de agentes medioambientales en casa y fomenten esa protección medioambiental. Por lo tanto, tal como ha dicho el presidente, más que, bueno, que coloquemos una valla del consorcio, que nos vea la población, lo que se pretende con esta asociación, que va a durar seguro muchos años, es que la población sea conocedora de actividades del consorcio, que podamos colaborar juntos en el desarrollo de nuevas actividades o, por ejemplo, usando los canales del club, las redes sociales, pudiendo hacer actividades con jugadores, en los propios partidos, etcétera, y que nos permita difundir la protección medioambiental y las actividades del consorcio en la provincia, que es muy necesario. Es bien, es muy cierto que la implantación del consorcio ha sido muy fuerte en los dos años, ya tenemos más de 160 municipios adheridos, un porcentaje muy elevado, pero nos queda mucho trabajo, sobre todo en actividades de concienciación medioambiental, cosas que vemos día a día, pues, mal uso de algunos servicios, por ejemplo, la fracción separativa de los residuos sólidos, y otros aspectos que consideramos que es vital que la gente, por todos los medios posibles, ya no solo los más ortodoxos del consorcio, comunicados o misivas a la población, sino también dentro de actividades, juegos y otros aspectos similares, pues, sean conocedores de los mismos. Yo, por lo tanto, nada, encantado de poder estar aquí, de poder colaborar, y, nada, muy agradecido al club y esperamos que toda esta sinergia, pues, sea muy positiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta y ya? Has explicado muy bien lo que es vuestra empresa. ¿Qué tipo de discusión va a tener con el caso de este tribunal? ¿Qué vamos a hacer conjuntamente? Se refiere. Aparte de la colocación de la cartelería, la idea es fomentar actividades, por ejemplo, en colegios, o con los jugadores, cosas con los niños. Ahora, por ejemplo, hemos hecho un concurso hace poco de dibujo, participaron unos 300 alumnos, pues, cosas similares. Por ejemplo, se nos puede ocurrir, vamos a hacer unas jornadas de medio ambiente y deporte, ¿no? Podemos coger y decir, pues, vamos a ir a X colegio, X zona que haya empezado a gestionarse ahora por el consorcio y pedirle al club, por ejemplo, oye, ¿queréis colaborar con nosotros? Darle difusión. Podemos traer un jugador, no sé, estamos ahora barajando ocasiones, son las que podemos implementar en el próximo año. Pero ese tipo de actividades. También podemos hacer actividades de traer alumnos a los partidos, un poco en ese sentido. Siempre está claro, pues, bueno, conociendo las limitaciones que tenemos en cuanto a algunas instalaciones nuestras que son industriales y complejas, ¿no? Tampoco puedes ir a todas. Pero, bueno, en eso estamos ahora barajando opciones de poder colaborar. Sí, pero me refería más bien directamente sobre la primera plantilla. Bueno, mira, lo que podemos hacer es que cuando hagan una actuación medioambiental en algún pueblo, podrían hacer, bueno, por lo mejor ir con un par de jugadores, estar con ellos, ver lo que se hace, explicar cómo funciona, concienciar un poco a la gente de lo que tenemos, de la conciencia medioambiental para que los niños en los pueblos y en la demás gente vayan aprendiendo y se vaya teniendo esa cultura de medioambiente, de protección del medioambiente. Y entonces, nosotros vamos a colaborar en ese tipo de actividades, bien con los jugadores del primer equipo, si están aquí, o bien con chicos de cantera, que también los niños pueden influir en esto mucho, como decía Guillermo, en las casas y demás, que tengan esa conciencia medioambiental. Y nosotros vamos a apoyar esa conciencia medioambiental con ellos en ciertas actividades que vayamos viendo durante el año. Dentro de las actividades que tenemos ahora en la campaña esta que queremos promover, que se llama medioambiente y deporte, también habíamos pensado en una, que no tiene que ver con el club, pero que podemos fomentar conjuntamente, que es unas rutas con bicicleta por algunos pueblos que ya gestionemos el agua. Estamos viendo cosas, pues, son ese tipo de actividades que nos permitan a la vez difundir los servicios que prestamos y actividades de concienciación medioambiental. Por ejemplo, lo típico de la gestión de residuos de saneamiento y depuración, pues, lo de las toallitas, ¿no? Esto lo hemos visto en un montón de medios. No tiréis las toallitas por el tal, porque atascan los colectores y tal. Pues, ese tipo de campañas, ese tipo de difusión, el club tiene mucho más tirón en las redes sociales y en los medios que el consorcio, por su propia naturaleza, y, por lo tanto, nosotros tenemos que sumarnos a ello y a esa sinergia.